¡Oh! ¡Eh! ¡Papá! ¡Oh! 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 En Haití, yo soy estudiante, estudiado y mi papá es la bruja, aprende mucho. Cada vez que mi papá está trabajando, él siempre está cerca de él, viendo cómo hace el trabajo, los remedios, todo eso. Ok. ¿Qué estudiaste allá? Allá, yo estudié como escuela básica. Escuela básica. ¿No llegaste a bachiller nada? Bachiller, sí. El segundo. Segundo bachiller. Perfecto. Ok. ¿Qué edad tú tenías cuando, cuando tú decides venir aquí al país? Hace mucho que tú. Aquí, yo llegué desde el año 2000. En el año 2000. Ok. ¿Cómo fue la preparación? Pero aún que yo no quedaba. ¿No te quedaste? No, no te quedaba. Volviste y te fuiste. Sí, viste y te fuiste y vuelve a regresar. Y regresante. Brother, una pregunta. ¿Cómo era la vida de tu papá cuando él estaba trabajando allá? ¿Qué él hacía? ¿Qué historias tú no puedes contar de algo que tú hayas vivido, de tantas cosas que él hacía allá espiritualmente hablando? Oh, muchas historias de mi papá. Cuéntanos. Mi papá trabaja mucho, salvando la vida de muchas personas. personas locas, personas enfermas, otro tipo de enfermedad sobre esa parte, de la brujería. Mi papá también, si una persona llega donde él, no se fue a curarlo, lo manda al hospital, lo manda a convertir. ¿Entiendes? Es así. Si una persona llega donde mi papá, se ve a esa persona de la parte de la brujería, no va a ver resultados con esa persona. De una vez los despachas, lo mandaron para una iglesia, lo mandaron para el hospital. Mucha historia. Le dice a él, no, tú no tienes trabajo de brujería, vete, vaya, conviértase. Sí, exactamente. Ok. Y allá, allá en la tiboní, ¿cómo es la brujería en sí allá? Es el lugar de los brujos realmente. En la tiboní, las brujerías son fuentes. Es decir, toda la parte norte de Haití, las brujerías son fuentes. Sí. Son fuentes. Ok. Ajá. La gente, o sea, los brujos, hierve donde dijo los pueblos, donde dijo los misterios, porque hay muchas cosas diferentes. Por eso tuve muchos brujos a perder la vida. Hay un tal lugar, un misterio que se llama la ingresura censante. No. Ese misterio, tan poderoso, no le gusta hablar, trabaja con brujos, o sea, que habla mentira. El ser no le gusta, el espíritu no le gusta hablar con brujos que hablan mentira. Trabaja con brujos que hablan mentira. Cuando haya resultado, hay que llevar la botella de vino de una vez. ¿Me entiendes? Ese es el problema. Y que hay brujos que prometen pero no cumplen. No compren. Ok, ok. Eso que pasó mucho brujos, que decaído la fuerza venga falta fuerza espiritualmente. Si te promete el misterio un pollo cuando llega el día, y el misterio se hace el trabajo y nos lo entrega el pollo, ahí viene el problema. Ahí viene el problema. Sí, exacto. O sea, que usted tiene que cumplir. Tiene que cumplir. Ok. ¿Y en qué momento ya, con tu papá un gan, en qué momento ya tú decides dar el paso de ser un gan también? Desde que falleció mi papá, y yo empezó, pero yo no quería. Pero cuando yo ve, de verdad, de verdad, el ser, el programa quiere trabajar conmigo, yo tuve que aceptar. No hay otra cosa, porque desde chiquito mi papá paga la escuela para nosotros, comida, porque mi papá es un agricultor también, no solamente la brujería. Es brujo hay que trabajar también. Hay que tener negocio, hay que trabajar en agricultura, hay que tener otro tipo de profesión. No hay igual a hablar a la persona, solamente ser brujo no tiene ninguna profesión. ¿No tiene profesión de verdad? Como que entra dinero, los brujos son así. Porque el brujo lo permite a nosotros, un brujo puede ser ingeniero, agonomo, arquitecto, todo eso. Todos los tipos de trabajos seculares que hay, el brujo puede hacerlo. Puede hacerlo. Correctamente. El brujo lo permite a nosotros. El brujo lo permite. El brujo lo permite. Ve acá. Ok, tu papá fallece, pero tú te vas allá a Haití, a Zunga, a prepararte o te prepararon directamente de aquí. ¿Cómo fue tu preparación? ¿Cómo te bautizaron? ¿Cuál es diferente? ¿Cómo se funciona? ¿Cómo es allí en Haití? ¿Cómo es aquí? De mi parte, el conocimiento que tengo de mi parte. Nosotros, los misterios que te declaran, te bautizan en el suelo, o sea, tengo también los hermanos que me ayudan a hacer la preparación. ¿Qué saben? ¿Qué saben? Los hermanos que me ayudan. Uno ayuda a otros. Ok. Y abre su camino para usted, mire. Ellos te dicen, mira, ahí no se puede poner mano, ahí no se puede poner pie. Ellos te ayudan al llegar. Ok. Entonces, ¿qué? Cuando te iban a preparar a ti, ¿qué tú hiciste? Ya fallece tu papá. ¿Tú estabas en Haití o estabas aquí? Yo estaba en Haití. Yo fallece un papá. ¿Y cómo es la preparación de un mungán allí en Haití? ¿Tú no puedes especificar? No, pero en el mungán hay dos tipos de mungán. En Haití hay una palabra que se dice, eso es más utilizado en el sur de Haití, que se dice un mungán azogüe. ¿Tú eres azogüe? No, yo soy un mungán macu. 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 Un mungán macu es el nacimiento de la raíz. Ok. O sea, no te vas donde una persona te prueba otra palabra. Eso es azogüe. Pero no sirve que una persona te entregue en el suelo. En el suelo. O sea que... Predicador de Dios. Evangélico. Que te da eso en el suelo. Un predicador evangélico. No igual que una persona que iba a una universidad a estudiar pastor. Unas cosas diferentes. Esa es la diferente de un mungán macu y un mungán azogüe. Un mungán macu es una cosa de nacimiento. Que te da eso en el suelo. Que te manda por eso. Vete para allá. Cogre eso. Vete para allá. Cogre ese plato. Cogre ese anillo. No igual que usted va, en donde usted ya compra un anillo. Sí. Correctamente. O sea que el ganga... El ganga... Por ejemplo yo. Este anillo. Usted ve así. Sí. Me manda a buscar. Un lugar a recorrer. No es yo que salga a comprar. Ok. Esas son dos cosas diferentes. Vamos a decirlo. Un gaso que es otra cosa comprar. Si usted va donde fulano, a tal cosa, a tal cosa. O sea que vende un lugar, te vende un misterio. Esas son dos cosas diferentes. Pero dentro de tu conocimiento, ¿tú crees cuál está mejor preparado? El un ganso hue o el ganga macu? ¿Cuál tú entiendes dentro de la espiritualidad que tiene más fuerza? Para mí es un gama. ¿Y por qué? Porque es una cosa llena de sueño. Espiritualmente. Porque una cosa, mucha gente no sabía eso. Mucha gente hablando de un viaje astral. Cuando está mal, habla de un viaje astral. O sea, todo ser humano que está viviendo a través de la tierra. Hace viaje astral. Pero no todos los rujos que sepa de eso. Que tiene conocimiento de eso. Cuando tú estás durmiendo ahí. El cuerpo está durmiendo ahí. Es decir, usted puede hacer un suegro y usted está en Nueva York, en Estados Unidos, en Pulazaba, en Puerto Rico. Eso se llama un viaje astral. Eso espiritualmente. Pero no todas personas que tienen nivel conocimiento para saber eso. Correctamente. Por eso yo más creo en algún gama. Ok. Pero yo tengo todo conocimiento de un gama. También. 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 Ok. Bueno, señores. Estamos escuchando. O sea, que cuando ya las personas sueñan, es un viaje astral que tienen. Es un viaje, es un sueño espiritual, pero se le dice viaje astral. Exactamente. Ok. Hermano, en la otra entrevista, tú nos explicabas cómo fue la llegada de las imágenes a América Latina, al Caribe. Y qué representan las ceremonias para nosotros y cómo fue que llegaron adentro de la religión. Es decir, antes de llegar Colón aquí, Cristóbal Colón, en esta isla, es decir, toda esa imagen de los santos no existía. Por ejemplo, la religión católica, cristianista, no existía aquí. ¿Qué se adoraba en ese tiempo? Lo que adoraban aquí los tainos, adoraban la imagen que ellos fabrican con tierra. Por ejemplo, usted ve una pipa que fabrica con tierra y la mata, los árboles, eso que adoraban ellos. Y ellos tienen su propio padre. Por ejemplo, cuando se enferma una persona, cuando se murió una persona de ellos mismos, ellos tienen un ritmo de una ceremonia que ellos hacen. ¿Entiendes? Todavía existe ese padre que se llama Pesaban. Todo el mundo lo dice, un padre que puede dirigir un prié, eso se llama Pesaban. Eso que existía antes. O sea que, señores, para que ustedes puedan entender, en la época taína se adoraba el dios del sol, el dios del mar, el dios del mar. Exactamente. Realmente heredaron de los taínos las ceremonias, ¿verdad? Sí, porque todavía tiene, todavía tiene la raíz de eso. Hay partes, usted llega en Haití, en los ríos, en los montes. Usted halla piedra que pertenece a los taínos, tiene todos los símbolos encima. Por ejemplo, un sitio en Haití que se dice Lembe, usted se llega ahí, en ese patio, un sitio que se dice Huacaima, usted va a ver todos los símbolos. Pero usted no ve ninguna imagen. No ve ninguna imagen. Las imágenes llegan aquí, en el Caribe, del segundo viaje que Colón hace aquí. Cuando Colón sale de aquí, fue para España, a llevar una comisión allá. Cuando él regresa, él regresa aquí, con una cruz, con una biblia. Porque esa religión existe allá en España. Ahí él empieza a traer las imágenes, los santos. Es que ahí es que se corrompe la religión. Ahí es que se corrompe. Va a empezar a poner eso en la cabeza de la gente que es aquí en la isla. Va a empezar a meter creencia en la gente. Va a empezar a hacer la división entre Vodú. Después del católico, ellos vienen con el cristianismo. Ellos empiezan a meter división ahí. Ahí se multiplica eso con muchas religiones. Correctamente. Pero así tú no puedes sacar la creencia de la persona. Cada quien cree en una religión, cada quien tiene su religión. O sea que podemos decir hasta 1400, 1500, lo que se creía era en realidad en el dios del agua, el dios del sol. Exactamente. No había realmente imágenes. Quienes traen las imágenes y la cruz y la bilbia es Cristóbal Colón. Sí, son los europeos que traen todo para acá. Ok, ok. Pero eso, porque en el mundo hay muchas cosas que hay que hablar. Exactamente. Y tú nos explicabas sobre la importancia que tiene la mata de palma en la religión. ¿Tú nos puedes especificar un poquito de eso? Sí, la mata de palma tiene mucha importancia. Porque la mata de palma hay que bajar por primera vez la virgen negra. Es decir, la madre de la tierra. Ajá. Porque la madre de la tierra es una mujer negra. Nunca ser blanco. Aunque tenemos, tenemos como decir, tres mundos de tres colores. Tenemos raza blanca, raza amarilla y raza negra. Pero la madre de la tierra nunca ser una mujer blanca. O sea que la, entonces podemos decir que la primera mujer que fue hecha en la tierra era negra. Era negra. Tú estás hablando de Eva ya, podemos decir eso. Bueno, no se puede decir que habla de Eva. Todavía no podemos hablar de Eva. Eso, hay cosas que no se puede hablar, pero... O sea que... No, no, espérate. Entonces, si tú... No, no, no. Dentro de tu percepción, hay que respetar tu pensamiento. Hay que respetarlo. Según tu pensamiento, tú entiendes que las dos primeras personas que... Adán y Eva. Adán y Eva, que representan a lo que tú tienes allá. Aquí. Sí, sí, sí. El árbol de la vida. Ahí ya bueno, sí. Ajá. Ajá. Entonces, tú entiendes que realmente las personas que primero llegaron aquí a la tierra eran negras. Para mí sí. ¿Por qué? Porque en todo sentido. Pero fue los negros que liberaron el mundo, que empezaron a abrir los ojos del mundo entero. Los negros que abren los ojos del mundo entero. Porque los blancos lo tenemos nosotros en la esclavitud. Todavía, toda la vez, si los negros no se despiertan, van a mantener nuestro trabajo de perfil. Todavía el mundo está en la esclavitud. Como te digo, si usted trabaja, por ejemplo, por ejemplo, usted trabaja 30, 20 mil pesos. Cuando llega el día de pago, no puede llegar a su casa ni con 3 mil pesos. Igualmente, si usted sale aquí, usted va para Estados Unidos. Usted trabaja nada más para pagar impuestos. ¿Cuántas veces muere ella cuando llega aquí? No tiene nada. No tiene nada. Esa es la esclavitud. Toda la vida sigue. Ok. Bueno. Eh... Ungá. Dino, ¿qué tipo de trabajo podemos encontrar aquí? No, aquí encontramos todo. Lo que te dijo el maestro, hacemos todo aquí. Eh... Usted... Solo hay trabajo que tiene límites. Es decir, la persona, hay trabajo que tiene límites. Si una persona llegó aquí, no tiene... O sea, si usted está enfermo, esa enfermedad no tiene conocimiento de esa parte, ahí lo despachamos. Ok, ok. Ok. O sea que, ustedes primero le hacen una revisión. Si la persona tiene trabajo de brujería realmente. Perfecto. Ok. Eh... Tú como un gas, ¿qué tipo de trabajo tú haces? Hacemos todo trabajo. Amarre. Eh... Baño y suerte. Si una persona tiene problemas judiciarios. Endulzamiento, jalamiento. Muchas cosas que tienen que ver con la brujería. Hay cosas también que tienen límites. Ok. Cuando tú dices límites, ¿a qué tú te refieres? Oh, cuando dices límites... Por ejemplo, hay brujos que tienen grado para abrir solamente con la... ¿Entiendes? Porque estamos en un planeta, hay otro planeta encima de nosotros. Hay brujos que no tienen capacidad para eso. ¿Es el planeta que visita los hombres celestes? Hay que tener un nivel de capacidad para interpelarlos. Eh... Porque todos los espíritus que están ahí en la tierra. Porque nosotros estamos pisando la tierra. Tenemos poder encima de ellos. Que está bajo el pie de nosotros. Tenemos poder. Igual como usted tiene un perro ahí en su casa. Usted tiene un poder para gobiernar ese perro. Igual como un niño, usted tiene. Si el niño no va por ahí, no tiene que ir. Pero lo que está encima de nosotros, no tenemos poder para eso. Ok. Eh... Que a un camino hay que pasar para llegar en el lugar como pueden interpelar ellos, que está arriba. Eh... Ustedes... ¿Tú tienes grado de los hombres celestes también? ¿Es lo mismo? No, no es igual. No es igual. Es otra cosa diferente. ¿Cuál es la diferencia de los hombres celestes y los honganes? ¿Porque usan los mismos medicamentos o no? No, no es igual. Ellos no hacen la interpelación, no es igual. Ok. Pero aunque ellos, los celestes que andan con él, hablan con él en el sueño también igual que los hongan. Ustedes saben, los hongan, la comunicación de nosotros es a través de los sueños. Uh-huh. A veces también hay comunicación que hace visiblemente, pero no 100%, visiblemente. 100% es mejor en el sueño. Sí. Realmente. 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 Bueno. Algo más que agregar, Manito, que tú quieras decirle al público. No, no, no. Está bien. Está todo. Bueno, señores, ya ustedes escucharon. Y nada, de antemano, muchas gracias. Gracias. Y yo espero que esta sea la primera de muchas. Ok. Nosotros nos vamos conectados porque de verdad quedé encantado. Ok. Ya ustedes saben, mi gente, señores, esto es Ghetto Gaga. Vamos allá. Ok. Ay. Romper. 약간. En estas notificaciones